Hola traders, ventajas y desventajas de hacer tus propios sistemas o usar sistemas de otros. Quédate hasta el final. En el vídeo anterior vimos los problemas, los sesgos que te puedes encontrar cuando pasas una estrategia manual a un sistema cerrado de trading automático. Vete a verlo, es muy importante que domines este tema, sobre todo si vienes del trading manual. Te recuerdo que nuestra mascota es Sharky, es muy importante, vas a ver que va a ser muy importante a lo largo de esta serie de vídeos. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer tu propio sistema o de usar sistemas de terceros, puede ser comprar, piratear, etc. Vamos a ver aquí las cinco opciones que tienes y vamos a poner aquí ventajas y aquí vamos a poner las desventajas. La primera opción que tienes cuando nos referimos a sistemas es comprar. Comprar, ¿vale? Yo, honestamente, comprar bots no me gusta, ¿vale? Le veo bastantes desventajas. ¿Por qué? La primera desventaja es que no conoces la lógica interna. No conoces la lógica. Dices, pero bueno, si tengo los parámetros externos, ¿me puedo hacer una idea? Claro, y si sé de análisis de sistemas gracias a este curso y al curso avanzado, por cierto, si quieres entrar en el curso avanzado, vete ahora mismo a la masterclass. Es la forma rápida y directa de quitarte todas las dudas y de hacer tus propios sistemas, pero como Dios manda. Así que vete ahora mismo a la masterclass. Dicho esto, cuando compras robots de terceros no conoces la lógica. Primera desventaja. Segunda desventaja. Tienes que renovar. A veces te dan licencias de un año. Por lo tanto, tienes que seguir ahí pagando. Cada dos por tres, una licencia. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. O dependes de un broker. Te dan un robot, pero solo en este broker. Eso también es una desventaja. Solo un broker. Tercera desventaja. Y ahora, suscríbete. La optimización. No estás seguro si tienes el mejor juego de parámetros para ese robot. Porque no conoces las tripas. Son desventajas importantes. Ventaja. Que es una vía rápida de entrar al tema. Pero, añadiría que la mayoría de los robots que te van a vender son robots agresivos. Martingalas. Rejillas. Hedge. Y eso es muy peligroso para empezar en el trading. Por lo tanto, aunque sea una vía rápida, y esto sí sea una ventaja. Es una desventaja enorme que no te van a vender la mayoría de las veces robots conservadores. La siguiente forma, o la que te puedes aproximar al trading algorítmico, es usar un builder que normalmente tiene algo de inteligencia artificial. Aunque no es realmente inteligencia artificial, son algoritmos genéticos, que es una parte de la inteligencia artificial. Pero bueno, entre los cuales estaríamos hablando del Strategic Quant, los más famosos, LA Studio. Habría otros, pero bueno, los más famosos son estos dos. ¿Qué desventaja tiene esto? La primera, que es una cacerola. Es decir, hay lógicas ya prediseñadas ahí dentro, que tú desconoces, que se van recombinando entre sí, pero solo existe lo que existe ya dentro de la cacerola. Si metieron zanahoria, pues te va a salir un potaje con zanahoria. Si metieron garbanzo, va a haber garbanzo. Pero la forma de combinar no es una forma muy avanzada en este tipo de constructores. Hace robots generalmente tendenciales. Segunda desventaja, solo hacen sistemas tendenciales. O solo hacen bien sistemas tendenciales. Una desventaja bastante grande. La siguiente desventaja es que son muy caros. Estos softwares no bajan de 1.500 euros. La licencia más sencilla. Puede ser una forma introductoria interesante para entrar al trading algorítmico. Pues una forma interesante de entrar. Es relativamente rápido o es fácil de aprender. Pero la siguiente desventaja es difícil de dominar. Una cosa es que sea fácil iniciarse. Y otra cosa es que es difícil dominarlo o hacer buenos bots. Puedes hacer muchos bots, seguro. Miles por día. Decenas. Pero va a ser difícil dominar estas herramientas para hacer muy, muy buenos bots. Siguiente forma. Contratar o buscar a un programador. Un coder. Para esto tienes que verte en el vídeo anterior y realmente entenderlo que he puesto. Y entender que tienes tantos sesgos como traders manual. Que es muy difícil que le des reglas cerradas al coder. Sesgos y errores. Suscríbete. Del trader manual. ¿Tú crees que tienes un sistema cerrado de trading? Yo no doy este tipo de consultorías. Nosotros tenemos un paquete completo para formarte. Vete ahora mismo a la masterclass si quieres entender cómo funcionamos. No damos consultorías. No vamos a ayudarte con ningún sistema de trading. Vamos a convertirte en un analista avanzado de sistemas de trading. Para que tú puedas hacer todo por ti mismo. Pero tienes que seguir un proceso en esta masterclass. Una serie de llamadas. Y luego una información de mucho valor tendrás en esta masterclass. Vas a tener muchos problemas si no tienes las reglas muy cerradas. Como expliqué en el vídeo anterior. Pasárselo a un coder. Luego. Siguiente desventaja. El tema de la propiedad intelectual. Yo sé que si tienes un buen sistema. Te va a picar mucho. O a mucha gente le pica. Pasarle esta información a un programador. Les da miedo. Tiene su lógica. Por muchos contratos que firmes. En el momento que tú pasas tu sistema a un tercero. Puede aparecer en la red. En el sitio menos esperado. Esto no es fácil. De resolver. Salvo que sea amigo tuyo. O pases olímpicamente que lo tenga un tercero. Que también vale. Ventaja. Es barato. Es barato. Pasar un robot a un tercero. Vale. Te voy a decir ahora en qué página. Deberías hacerlo sobre todo. A ver dónde me cabe. En la página. Escribes en Google. MQL. Forum. Te vas a la página de MT4 o de MT5. Y pones un anuncio. Esto es barato. Tercera desventaja. Que no sabes optimizar. Que no sabes optimizar. Que vale. Tendrás un buen sistema. Pero no sabes sacarle los mejores parámetros. Y sacar los mejores parámetros no es apretar dos teclas. Ponme aquí abajo si quieres que haga un curso de optimización en el canal. Póngelo ahora mismo en comentarios. Si no sabes optimizar. Por muy buen sistema que tengas. Te vas a dejar un montón de pares en la mesa. Timeframes que no sabes si son buenos. No sabes si por ejemplo pares exóticos. El dólar hongkones. Índices. Tú no sabes dónde da dinero realmente tu sistema. Se te va a ir de las manos. Esto es una desventaja muy muy grande. Y ahora vamos con la cuarta forma. Que es mi favorita. Vale. Que es utilizar un builder. De bloques. Y te invito ahora mismo a ver este curso de scalping. Donde explico paso a paso con los bloques. Con un software que se llama FXDreamer. Que es mi favorito. Con diferencia. Vale. Es relativamente barato. Y me permite hacer robots de todo tipo. Robots muy avanzados. Y robots muy sencillos. ¿Cuál es la primera ventaja que yo le veo a esto? Que puedo prototipar. De todo. Desde hiper martingalas complejísimas. Sistemas de rejilla. No empieces por ahí. Sistemas de cruce de medias. Y un RSI. Todo tipo de cosas las puedo prototipar sabiendo, obviamente. Las puedo prototipar a una velocidad muy rápida. Siguiente ventaja. Es muy barato. Hasta 10 bloques es gratis. Y a partir de 10 bloques te van a cobrar. Suscríbete y activa la campanita. 8 euros al mes. Más o menos debe estar ahora. Es nada. 8 euros. Es muy, muy barato. Tercera ventaja. El código que sale es muy rápido. Es decir, tú haces un robot en FX Dreamer. Y este código que saca el FX Dreamer es tan rápido como si lo hubieras hecho con un buen programador. Aunque escupa 10.000 líneas de código, está optimizado el código. Está hecho con mucha velocidad. Con lo cual va a ser muy rápido de optimizar. ¿Vale? Muy rápido de optimizar. Y dirás, pero oye, ¿hay alguna desventaja? La hay. La curva de aprendizaje es durísima. Durísima. ¿Vale? Dices, es que aprender el FX Dreamer es fácil. No. No. Porque tienes que tener la mente de un programador. Y si no has hecho programación previamente te va a costar. Es duro de aprender. Sin embargo, es fantástico. Porque una vez que consigas coger esa curva de aprendizaje, vas a poder hacer todo tipo de robots. Mejoras a cualquier tipo de robot. Y vas a tener una herramienta de trabajo brutal. De todas formas, si quieres de verdad convertirte en desarrollador profesional con Dreamer, entra a nuestra masterclass. Sigue todo el proceso y te vamos a explicar cómo trabajamos nosotros a nivel interno. Mi equipo te va a entender de maravilla. Y nos vemos del otro lado. Y dicho esto, te has dado cuenta que mi favorito es trabajar con un builder. Me he dejado la quinta forma de acceder a sistemas, que es el pirateo. Pero este vídeo ya me está quedando muy largo. Lo voy a comentar en futuros vídeos. Sé que te interesa. El pirateo sería la quinta manera de desarrollar robots. Hemos dicho que la mejor manera sería con un builder. La segunda manera o más interesante podría ser ya sea con un constructor de sistemas automático o contratar un programador. Y la menos interesante de todas sería comprar robots, ya que muchos de estos serían caja negra y no dominaríamos las reglas nunca. Nunca tendríamos el dominio. Sin embargo, en el pirateo accedemos a robots de terceros y hay formas de acceder al código fuente abierto y tener todo el control del robo. Espero que te haya gustado este vídeo. Mi nombre es Pablo Ortiz y nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie de curso de analista de sistemas de trading. Y recuerda, apúntate a Telegram. Sistemas de trading. Allí te veo. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!